Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño que hace patria puertorriqueña. Gracias a la diáspora por conectarse a Bonita Radio. Son las 5 y 7 de la noche, de la tarde, perdón. Y Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana, mañana hablamos de lo que está pasando en la Haya, en los Países Bajos, con relación a la demanda de Sudáfrica. Vamos a hablar en breve con el profesor, profesor universitario o no, es abogado de derechos humanos, Fermín Arraiza Navas, sobre lo que se entiende desde los tecnicismos con relación a ese procedimiento y los contenidos que han surgido hoy en esa primera vista. Vamos a hablar de lo poco que ha surgido esta tarde de los informes finales en el caso de María Milagro Charbonnier. Parecería que se van a quedar para mañana los informes. Digo, si ya empezaron, es posible que la jueza los deje terminar. Empezó el de la Fiscalía. Tiene que haber, obviamente, uno de los abogados defensores. Y por otra parte, puede haber un contra y un recontra de esos informes. Hay que ver hasta dónde va a llegar la jueza. Parecería que mañana es que se van a deliberar los miembros del jurado. Nueve mujeres y tres hombres. Nueve hombres y tres mujeres. Interesante. Y, definitivamente, tenemos que hablar de lo que surge esta mañana con que Eudaldo Báez Galip, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, radicó una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones para disque cuestionar la legalidad de los candidatos corderos de sacrificio entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista por la alianza. Pero eso se confronta con un audio de lo que pasó en el Tribunal de Apelaciones, precisamente en uno de los foros que alega Báez Galip, al que tendría que acudir la Comisión Estatal de Elecciones para cuestionar la legalidad de la alianza. En el Tribunal Apelativo, cuando ambos partidos, Popular Democrático y Partido No Progresista, comparecieron a alegar la ilegalidad de las candidaturas cualitadas, por lo que existe una prohibición expresa en el Código Electoral. Interesante porque lo vamos a confrontar con sus propios audios. ¿Qué es bueno ahora o lo que dijeron antes en un foro judicial que hace récord en un tribunal? Interesante. Entonces, hablemos de quiénes llegaron primero. Por ahí está Vélez Maite, llegó primero que todas y todos. Nereida Ramos, Polo Quiles, Jorge Rosario, Juan Paua, María Adorno, está todo el mundo, Edméndez, Desibone. Me saludo aquí con los bonitos y las bonitas, Raymond Reyes, Nereida, Evelyn Torres. Yo creo que ya tenemos en línea telefónica al licenciado Fermín Arraiza Nava. Y antes quiero decir que no solamente discutimos esta mañana algunos de los testimonios de esos abogados de Sudáfrica que trajeron información sobre estadísticas sobre lo que ha pasado en 97 días hoy, entre Israel y Gaza, que obviamente supone imágenes brutales, no solamente de las muertes, sino también de cómo han destruido el espacio de Palestina. Sino que esta tarde también salió a relucir un video que pasaron algunos de los abogados que estuvieron ante los 15 jueces de la Corte de Justicia Internacional, Internacional de Justicia, precisamente visibilizando lo que ha sido hasta bailes alrededor de las personas muertas allí en Gaza. Vamos a hablar con el licenciado Fermín Arraiza. Buenas tardes, licenciado, y bienvenido a Bonitas Radio. Saludos, Carmen Enita, a ti y a todo el público que nos escucha. Yo quisiera que, como hablamos brevemente esta mañana, empezáramos por establecer lo que es para muchos de nosotras, yo obviamente estudié un poco, pero este es conocido lo que ocurre técnicamente en un tribunal, una corte internacional como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Empezar por estos 15 jueces, cómo llegan a ser 15 jueces nombrados que van a escuchar esa demanda, en este caso de Suráfrica, y la representatividad que hacen cada uno de los abogados, los tenemos en pantalla, abogados que van desde Irlanda, todos obviamente aceptados en esa corte, el propio Suráfrica, ingleses ahí de la India. ¿Cómo se llega a conformar unos y otros para entonces atender este proceso que nos parece histórico y usted nos dirá si es histórico o no? Sí, mira, Carmen Enita, la Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas junto a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, ¿verdad? Y la Corte Internacional de Justicia, pues, es el tribunal, es el tribunal que atiende todas las querellas de los estados contra estados. Esa es la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, que es básicamente de reciente creación, ¿verdad? Pero acepta demandas y acusaciones contra individuos. El Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia no acepta este tipo de querellas o acusaciones, son simplemente procesos entre estados y para ello los estados tienen que consentir a su jurisdicción. Las personas que conforman este tribunal obviamente son escogidos por regiones, por regiones geográficas, y son personas que no responden a sus gobiernos. Son expertos en derecho internacional público, muchos de ellos expertos también en derechos humanos y derecho humanitario, que es el derecho que aplica en tiempos de guerra, y son personas que son escogidas por su reputación y porque han sido distinguidos en sus respectivos países como defensores de derechos humanos y conocedores de la materia. Y en ese sentido, pues, es un órgano que goza de gran prestigio a nivel mundial. Tiene un defecto, y es que aunque sus decisiones en los casos y controversias que atienden son obligatorios, no tienen el poder coercitivo que tienen los tribunales de los países, de los estados soberanos. Aunque siempre puedes recurrir al Consejo de Seguridad para tratar de que se cumplan, de que se pongan en vigor sus decisiones. Cuando estaba atendiendo a la vista esta mañana en repetición, porque obviamente, igual que a nuestros amigos de la diáspora, nos mata el cambio, las distancias de horario, escuché no solamente la información estadística de lo que han recopilado los diferentes abogados sobre lo que ha ocurrido a través de las estadísticas y los organismos internacionales como también las Naciones Unidas, UNICEF, etcétera, pero también traen material visual. ¿Cómo se comporta? O sea, ¿cómo es la... ¿cómo aquilatan? ¿Y de qué manera, si es lo que nosotros conocemos como que estás escuchando una parte, vas a escuchar mañana o vamos a escuchar mañana a Israel porque se van a defender de las acusaciones o de la demanda? ¿Cómo es que los jueces se llevan información y aquilatan esta prueba? Pues mira, básicamente los procesos son muy similares a los que ocurren en las Cortes Estatales. La prueba que se presente tiene que ser una prueba confiable, tiene que ser una evidencia que sea admisible, ¿verdad?, en el foro judicial y en este sentido, pues básicamente las reglas se parecen mucho. ¿Qué sucede? En esta etapa, en esta etapa de los procedimientos, lo que se está evaluando es si la Corte Internacional de Justicia va a emitir unas medidas provisionales o cautelares en lo que se ve el juicio en su fondo y en ese sentido, esto es importante porque parte de las medidas provisionales que se están solicitando es el cese de las hostilidades mientras se ve este proceso judicial y esto se pide obviamente para evitar un grave daño y un daño irreparable al pueblo palestino. Exactamente. O sea que en ese sentido es bien parecido a lo que sería un recurso extraordinario para nosotros. Es un recurso que le va a pedir al tribunal por favor ordene un cese y desista en lo que vemos en los méritos la controversia. Exactamente y esto podría incluir desde el cese de las hostilidades desde permitir que entre ayuda humanitaria prohibir que se siga desplazando al pueblo palestino como lo están haciendo prohibir que se ataquen objetivos civiles como escuelas hospitales etcétera cosas que ya han estado ocurriendo y me imagino que toda la evidencia recopilada y esas fotos que se han visto durante el día de hoy y que se van a estar viendo durante el día de mañana tienden a aprobar que las hostilidades no son solamente contra objetivos militares sino que son contra la población y esto es lo que constituye genocidio fíjate que es una acción judicial que se lleva bajo la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio es una convención que data de 1948 coincide con la creación del Estado de Israel dentro de Palestina ¿verdad? desplazando a los palestinos y en ese sentido hay 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 cierto mal sabor ¿verdad? alguno estar consciente de que los judíos fueron víctimas de un genocidio durante la segunda guerra mundial y se han dedicado a perseguir a otro pueblo más débil con la ayuda de las grandes potencias mundiales en en términos de esa información es interesante hasta cierto punto el asunto de que no amarra que es uno de sus grandes problemas las decisiones de ese tribunal necesariamente no amarran pero coinciden muchos analistas internacionales en que independientemente de lo que sabemos que usted identifica como como un problema que eso no pueda culminar en ese amarre que todos quisiéramos que terminara lo que constituya la decisión final de este tribunal es un momento histórico en la controversia entre Israel y Gaza precisamente después de una convención que se dio para sancionar y prohibir el genocidio a partir de lo que fue el genocidio del pueblo judío usted coincide con que en efecto es histórico independientemente de lo que ocurra con la decisión final si mira es histórico y puede tener repercusiones para Israel o sea el hecho de que la decisión no sea que no tenga es obligatoria el derecho es obligatoria pero el hecho de que no existan estos mecanismos para poner en vigor cualquier decisión del tribunal no quita que dicha decisión y que el proceso en sí pueda hacer que estados que favorecen a Israel hoy en día creen conciencia y cambien de postura todo esto puede llevar incluso al boicot de los productos israelitas en el exterior y se pueden tomar muchas otras medidas de presión que pueden ser apoyadas por la decisión que en su día tome la corte internacional de justicia o sea puede tener muchas repercusiones que podrían ser muy persuasivas repercusiones positivas con relación a lograr por lo menos un cese a las utilidades en esa zona del medio oriente y que nos ubicaría en otro momento de lo que ha sido de lo que han sido estos 97 días pero sobre todo los últimos 80 años en estos conflictos entre Israel y Gaza y lo que ha sido como usted decía a partir de 1948 el crecimiento y la solidificación de un estado de Israel que ha venido a desplazar a los palestinos han convertido la franja de Gaza que es donde está el conflicto actualmente han convertido eso prácticamente en un campo de concentración les prohíben la salida hacia Egipto les tienen todas las fronteras cerradas y lo que queda de esa franja es una parte ínfima de lo que en su momento fue la gran Palestina y Palestina los palestinos son un pueblo al cual las Naciones Unidas le han reconocido personalidad jurídica internacional o sea no estamos hablando de que se está persiguiendo una minoría se está persiguiendo y se está cometiendo genocidio contra un pueblo que tiene derecho a existir como estado soberano en paz y con el respeto que merecen todos los miembros de las Naciones Unidas muchas gracias licenciado una conversación que iniciamos hoy pero esperemos que podamos continuar desde la profundidad que nos caracteriza para que entendamos bien el conflicto y nos parece importante que el periodismo en Puerto Rico también esté hablando sobre lo que está pasando en Gaza muchas gracias por apoyar siempre nuestro proyecto y participar de nuestras entrevistas gracias gracias a ti bueno escucharon al licenciado Fermín Arraiza Navas que lo traigo precisamente porque es una persona que como dije participa de organismos internacionales y conoce el derecho internacional de hecho está además de su trabajo en derecho y su profesión legal también tiene una maestría entiendo en derecho internacional que es precisamente de lo que se viene a discutir en términos técnicos y yo quería que tuviéramos esa oportunidad de saber hasta dónde llega ese tribunal internacional de justicia que obviamente un organismo de las Naciones Unidas fíjense que aprendimos hoy que es en este momento es el remedio extraordinario por llamarlo en un término que nosotros podamos entender análogo a lo que se hace en Puerto Rico desde el punto de vista de los tribunales para precisamente lograr esas medidas provisionales si es que el tribunal se convence y entonces ver el juicio en su fondo por eso es que es tan importante que mañana escuchemos lo que tiene que decir Israel porque se tiene que defender tal y como hay una y otra parte de lo que ya trajo esta delegación de abogados del tribunal de la Haya que tengo que decir que han sido expresiones múltiples y he visto por lo menos seis de las participaciones de estos abogados y me quito el sombrero obviamente para usted poder ser aceptado en la Corte Internacional de Justicia en este caso en el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas tiene que ser como dijo el licenciado un experto en derechos públicos un experto muchos de ellos en derechos humanos y realmente ha sido súper interesante asistir a esto y yo creo que estamos asistiendo a un momento histórico de un conflicto que como muchos dijeron al principio de este conflicto en octubre esto es milenario esto de alguna manera para querer establecer que esto no es nuevo y que hay que pasar la página no en el siglo XXI es inaceptable que esté habiendo una demanda por genocidio a un país como Israel que sabemos que este conflicto en efecto lleva cientos de años y siempre ha tenido el elemento de genocida ahí en la puerta que se abre y se cierra ahora parece que definitivamente hay un mundo unas sociedades unos gobiernos que se van a tener que dar cuenta de lo que esas sociedades y esos pueblos le están diciendo si hay genocidio o no vamos a seguirlo viendo porque las imágenes hablan por sí solas son nombrados ustedes están hablando de otras cosas Ramón González buenas tardes gracias al licenciado Arraiza dice Ilka buenas tardes veremos a ver si este conflicto se soluciona Milagro Ortiz Ramón vamos a ver qué ocurre pero yo creo que definitivamente definitivamente le llegó el momento a este conflicto sobre todo a Israel y a Benjamín Netanyahu Israel Estamán lo defiende y lo defiende a bomba y bala así es Anis Román La Peque Martínez también está por ahí gracias a ti por estar siempre Carles Baratá Gladys Estén Cuevas José Berrío dice hay que traernos todas esas personas a Puerto Rico wow ya hay estados en Estados Unidos que están hablando de si las familias tienen un espacio disponible en sus casas lo abran para los refugiados que van a llegar a cualquier parte del mundo y eso eso es así desde el día uno siempre han llegado ahí están los sirios ahí está lo que ha pasado en ese país igualmente y créanme que en este caso no lo dudo que lleguen hasta los lugares donde incluso pueden tener familiares no olvidemos que en Puerto Rico hay una comunidad palestina que ha salido insistentemente hablar sobre este conflicto en favor de sus de su gente y de su pueblo en palestina y en contra de lo que hace israel contra palestina bueno dos temas yo quiero hablar primero de lo que se ha dejado caer en ese informe de la fiscalía en el caso de maría milagros charbonnier pero para empezar quiero decir que maría milagros charbonnier que hoy llegó sola con su esposo no llegó como siempre llega con francisco rebollo casalduck y la licenciada anita gil y llegó bastante agitada parece que a maría milagros charbonnier de hecho es la primera vez que veo al esposo Orlando Montes un poco molesto y desafiante contra el colega periodista Ricardo Eladio parecería que esta es la persona Ricardo Eladio que más le molesta a maría milagros charbonnier cuando le hace preguntas Ricardo Eladio trabaja para un programa que no necesariamente es de noticias pero es periodista hace preguntas de alguna manera traídas de lo que siempre ha sido el discurso de maría milagros charbonnier cuando no estaba acusada de cargos de conspiración por corrupción y es aludiendo a su religiosidad este joven habla de bochorno habla de que le robó el pueblo etcétera etcétera y parece que esto es lo más que le molesta a maría milagros charbonnier no olvidemos que también fue uno de los que habló desde esa visión religiosa de si le había fallado a Dios y es el único que le ha contestado de una manera como le contestó que todos le hemos fallado a Dios así que esa fue la llegada de maría milagros charbonnier los compañeros de noticiel la compañera cinta lópez cabán está por ahí también de hecho ya están hace rato están en sala atendiendo lo que está ocurriendo con el informe de la fiscalía y es precisamente cintia lópez cabán la que hace alusión a lo que ha traído el fiscal Jacobson para repasar la evidencia que presentaron los fiscales con relación a este delito que ustedes saben que se fundamenta en que María Milagro Charbonnier le infló el salario a su recepcionista hasta ocho mil dólares para a cambio recibir mil quinientos dólares de parte de esta y me parece interesante e importante que Jacobson haya traído esa evidencia donde las veces que se sentó Sheila Mangual que fue la primera testigo de la fiscalía y también cuando se sentó Rosana Cifre ambas trajeron lo que esta Frances Acevedo Ceballos le habría hablado sobre el dinero que recibía de parte de María Milagro o ella tenía que darle a María Milagro Charbonnier y en el caso de Rosana Cifre lo que eso suponía para Frances Acevedo Ceballos por tener que tributar sobre ese dinero y esto es importante porque obviamente son las partes más sólidas podríamos decir de alguna manera que tienen los fiscales además de las grabaciones para tratar de establecer esa relación que tenía María Milagro Charbonnier con la que en algún momento llegó a llamar su hija Frances Acevedo Ceballos y de qué manera los otros testigos pueden también hablar de esa relación como una Rosana Cifre que era amiga de María Milagro Charbonnier y de la propia Frances Acevedo Ceballos y acompañó en un momento dado según la prueba a Frances Acevedo hasta el departamento de Hacienda para atender una deuda contributiva por lo que estaba ganando y tenía que devolverle de alguna manera a María Milagro Charbonnier así que yo me imagino que ya si no han recesado recesan pronto y mañana vamos a saber lo que ocurre con este caso porque mal día un viernes por muchas razones el jurado tendrá después de escuchar los informes finales que más allá de las instrucciones salir a deliberar y en algún momento salir con el veredicto relacionado ¿qué ocurra con Orlando Montes también es interesante porque no olvidemos que lo que ha tratado de hacer la defensa de Orlando Montes la licenciada Anita Gil es precisamente divorciarlo de las acciones de María Milagro Charbonnier pero todavía hay alguna evidencia y hay alguna información que se trae por parte de los testigos del enterramiento de dinero de que acudió a la casa de Frances Acevedo etcétera etcétera importante también va a ser que va a decidir el jurado con toda esa información que está vertida en esa prueba de la fiscalía y lo que haya podido contradecir o no recordemos que eso es lo que va a determinar el jurado los hechos la defensa de ambos acusados en el caso de si el dinero iba directamente a las cuentas y también participaba de esas cuentas tanto el hijo como de ese dinero tanto el hijo como el esposo de María Milagro Charbonnier y otro detalle que me parece importantísimo en este caso es la intervención con testigo que pudo haber tenido María Milagro Charbonnier obstrucción a la justicia cuando le dijo a Frances Acevedo Ceballos cómo contestar las preguntas de los los agentes del FBI que finalmente fueron los que se sentaron después de este procedimiento y después de escuchar la la prueba el veredicto del jurado va a terminar con un caso legal contra María Milagro Charbonnier que sabremos qué va a hacer si va a ir en apelación si sale culpable o cómo se va a resolver si sale bien pues obviamente nadie tiene que ir en apelación digo podría ir la fiscalía técnicamente pero eso obviamente tenemos que esperar al veredicto pero yo creo que hay otra otro asunto público que va a ser importante para María Milagro Charbonnier pero sobre todo para el partido nuevo progresista y es todo lo que ha dejado y la estela que ha dejado de corrupción este caso y sobre todo el cuestionamiento de por qué María Milagro Charbonnier no hizo un acuerdo de alegación que pudo haber sido de mucho más leniente en sentencia que si sale culpable y siempre está la pregunta cuáles son los acuerdos y qué acordó si algo María Milagro Charbonnier con sus correligionarios liderato del partido nuevo progresista para no decir lo que en efecto mucha gente sabe y lo que ha trascendido a través de otros casos públicos que pasa en la legislatura de Puerto Rico así que yo creo que esa va a ser una segunda etapa de este juicio que va a ser súper importante las reacciones vélela quién dice qué de uno y otro partido no olvidemos aquí los dos han sido acusados empleados fantasmas los dos han sido acusados de este tipo de acuerdo los más recientes son del partido nuevo progresista pero en el pasado también ha habido del partido popular así que también va a ser súper importante y gracias a esta hora debo decir gracias a las cooperativas Manuel Ceno Gandhi y la cooperativa de Vega Alta por siempre apoyar el proyecto periodístico de Bonitas Radio periodismo independiente periodismo digital nativos digitales y ahora yo creo que debemos ir a lo que resultó ser más interesante esta tarde en una nota que hasta cierto punto el propio partido popular ha obviado que esta mañana la compañera Gloria Ruiz Cuillan publicó lo que aparentemente es una querella de Eudaldo Báez Galip Eudaldo Báez Galip que de hecho señor director si no le si no le envié una foto si la podemos tener porque yo creo que es importante contextualizar sobre todo quién es Eudaldo Báez Galip que radicó una solicitud de querella ante la Comisión Estatal de Elecciones y le voy a enviar un documento señor director para que lo tenga y podamos sacar de ahí quizás la primera página la segunda página que es el documento que supuestamente Eudaldo Báez Galip le envió a la Comisión Estatal de Elecciones a través de su secretaría a nivel digital porque dice él que de esa era la forma que le daban la instrucción en la página de la Comisión para que lo hiciera alegando que es ilegal y totalmente irregular y que viola el código electoral la pretensión de la alianza de endosar bueno más que endosar la pretensión de tener candidatos que nosotros los hemos llamado los corderos sacrificados porque precisamente el código electoral del 2020 de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez y de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet que más tarde acoge a pesar de lo que prometió en campaña el Partido Popular Democrático prohíbe las candidaturas coaligadas y específicamente Baez Galip dice que los candidatos que ellos llaman de agua investigue lo que quiere esta querella es que tome acción sobre los llamados candidatos de agua e investigue una supuesta violación al ordenamiento legal electoral y acude al tribunal para pedir la anulación de esas postulaciones esta comisión dice Baez Galip en su escrito puede tomar conocimiento de las expresiones de oficiales y públicos de oficiales públicos del liderato de cada partido en cuestión y de los propios candidatos de que las indicadas radicaciones obedecen a cumplir con el requisito electoral de comparecencias en la papeleta de votación atendiendo el rechazo judicial a permitir que ambos partidos acudieran a la elección general coaligadamente este liderato y voy a terminar leyendo y los candidatos afectados han subrayado específicamente que el interés de esas candidaturas de agua para cargos específicos debidamente identificados no es para resultar electo priorizan la elección de su contrincante en la columna del otro partido e inclusive que votarán por el candidato del otro partido y adversario en la columna lo más interesante que ocurre esta tarde después de que la colega trajera este documento que es la querella de Udardo Páez Galip es que Victoria Ciudadana trajo a la atención pública a través de sus redes lo que dijeron los abogados dos del partido nuevo progresista el licenciado González Magas el hermano de la exsecretaria del departamento de la familia del gobernador del 33% Carmen González Magas el licenciado Ramón Moncho Doral como le dice mi amiga Ramón Rosario Brenda Reyes Tomasini y el licenciado Gerardo de Jesús del partido popular democrático esto fue lo que ellos le dijeron al tribunal de apelaciones cuando la demanda que radicaron el partido que radicó el partido nuevo progresista la que se unió al partido popular contra la consabida alianza en el que que ellos la alianza argumentaba realmente lo demandante fue la alianza el PIB y Victoria Ciudadana la ilegalidad del código electoral por violar el derecho a la libre asociación cuando hay una prohibición expresa sobre las cualidad el PNP y el partido popular van al tribunal ganan en el tribunal el juez Candelario si Candelario que aceptó ser juez en aquella famosa vista donde el menos que estaba era Tomás Rivera Chatz un candidato de Tomás Rivera Chatz un donante del partido nuevo progresista falló en contra de la alianza fueron entonces al tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones dos jueces nombrados por el partido popular y un juez nombrado por el partido nuevo progresista puede colocar la imagen del juez para nunca olvidarnos del juez que falló en instancia a favor del PNP y del partido popular y en contra del PIP y de Victoria Ciudadana y en el caso del tribunal de apelaciones cuando argumentaron porque los jueces vieron una vista se atendieron una vista tanto el PNP como el partido popular hablaron loas de lo que podían hacer el PIP y Victoria Ciudadana para evitar que fuera ilegal su participación en las elecciones del 2024 y lo más interesante es que hacen alusión incluso a la alianza y a los endosos intrapartidos yo quiero que lo escuchemos y si es necesario lo vamos a pasar dos veces para ver si esto no contradice yo creo que adverbatin lo que está diciendo Eudaldo Báez Galip ex comisionado electoral del partido popular democrático vamos allá yo digo electoral del 2020 tiene que tener candidatos y que no 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 Estamos aquí. No es claro lo que le dijeron ambos partidos al Tribunal de Apelaciones. Incluso Ramón Rosario habla, es que no están prohibidas las alianzas entre los partidos, es que no están prohibidos, dice el otro, a que endocen a un candidato de un partido y a otro. El licenciado González Magas está claro que tienen que ir con toda la papeleta llena, sobre todo la estatal y las agrupadas entre la legislatura y los alcaldes y las legislaturas municipales, y con eso cumplen con el Código Electoral. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es la parte entonces que es ilegal según los que están saliendo, que hoy no los he escuchado? Bael Galipso es el único que radicó una alegada querella ante la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no he escuchado a nadie más. ¿Cuál es la parte que le dijeron al tribunal que es mentira? ¿Y cuál es la parte que le dicen al país hoy que es mentira y que es verdad? Porque realmente es una contradicción, esos audios contradicen totalmente lo que están diciendo después que le vieron los testículos al Khan, como diría Juan Hernández. Y uno de ustedes acaba de decir que lo que tienen es miedo. Uno tiene que concluir que definitivamente aquí alguien está asustado. Porque todo el tiempo la crítica a la alianza y no dejar que en efecto siga corriendo el proceso electoral, que de unos y otros grupos estén atacando a las mismas personas que obviamente participan de la alianza, que incluso se burlen de unos y otros, pues denota que lo que está pasando es que ellos saben algo que nosotros no sabemos, que la gente podría estar más inclinada a un cambio de esa naturaleza que a seguir votando por los mismos. Me lo pregunto porque es que si no, ¿por qué están insistiendo en que es ilegal? ¿Por qué lo que fue legal hasta el 2011 en el Código Electoral puertorriqueño? Ahora quieren insistir que no es legal, incluso llamando y sacando del argot de ese escenario político partidista el asunto de las candidaturas de agua. Incluso, ¿ustedes saben lo que pasa en este documento de Eduardo Vázquez Galip? ¿Qué menciona a Rosín Ramírez, la mamá de Arbita Rivera? Precisamente, por lo que todo el mundo sabe, si esa no iba a ser candidata de agua, que Arbita dijo que si ella ganaba, que si la mamá ganaba, ella era la que iba a posicionarse como representante. Pues claro, pues si eso ha sido así, no podía yo, corre ella. Pero ese no es el caso de los corderos del sacrificio, porque si no, sería ilegal que los PNP que se han postulado para alcaldes de Carolina, para alcaldes de Ponce, para alcaldes de Manatí en el caso de los populares, los diferentes que han ocupado, puestos a saber, a sabiendas de que no van a ganar. Y este video yo creo que fue, en ese sentido, contestatario de esto que escuchamos, y fíjense que parece que contesta línea por línea lo que está diciendo precisamente Eudardo Baez-Galip, por voz de abogados populares, Eudardo Baez-Galip es popular, y por voz de abogados del Partido No Progresista. Claro, yo no sé para quién, en términos de las fuerzas del Partido Popular en este momento, para quién trabaja Eudardo Baez-Galip. No sé si esto es un esfuerzo de él, de buen popular que siempre ha sido, o es un esfuerzo que tiene algún nombre. Pero, por ejemplo, yo estaba hablando hoy con una persona que me dice que lo menos que pasó en la pasada junta, que le hicieron secreta del Partido Popular, no es tan secreta porque ya van percolando informaciones sobre qué iban a hacer con la candidatura de José Guillermo Rodríguez, lo menos que ocurrió en esa discusión fue que José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Hormiguero, Pedro García, le dijo traidor a José Guillermo Rodríguez y que era una persona que nunca iba a abogar por los postulados del Partido Popular, ni iba a hacer fila con el Partido Popular, que si lo iban a tener de candidato iban a tener un enemigo. O sea, a ese nivel están las fuerzas internas. Y cuando vienen a hablar de la alianza, parece que otra vez hacen la alianza violeta, pero no sé, no sé para quién está respondiendo, a quién le está respondiendo dentro del Partido Popular, Eduardo Báez Galip, con esta presentación. Aunque también me dicen que se ha escuchado esta teoría, que parece que el Partido Popular es el que más tiene la teoría de que hay que ir y hay que cuestionar la legalidad de estas candidaturas. Pero lo más interesante es que Eduardo Báez Galip lo hace directamente a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que es lo que se comprobaría. Si la Comisión Estatal de Elecciones va a cuestionar esto en los tribunales como le plantea a Eduardo Báez Galip, ahí sí que nos constatamos, pero 100%. De que existe una alianza violeta que está constituida por el Partido No Progresista y por el Partido Popular para evitar que cualquier otro gane las elecciones del 2024, que no sean ellos una vez más en los 55 años que llevan dirigiendo el país. Jorge Rosario dice, Ramoncito, el alcalde de Juana Díaz, está caliente. Ah, no sé, no sé eso, no he visto nada. Del fallecimiento, ¿quién murió? Sandra, déjame ver del fallecimiento. No veo de quién estás hablando. Ok, Héctor Álvarez, que compartía con nosotros. No me diga. Ay, caramba, lo lamento. Wow, Sandra, lo lamento mucho. No sabía Héctor Álvarez, sí, lo recuerdo, como un internauta bien activo. Caramba, no sabía. Y la verdad es que estos días están difíciles con este tema de la pérdida, etc. Así es que yo creo, gente, que por ahí vienen los tiros. Esto no está escrito en piedra. Vamos a seguir observando, pero me parece que hay contestación, por un lado, esto que publicó hoy Victoria Ciudadana, que lo hemos querido traer porque nos pareció bien interesante después de leer el documento de Udaldo Báez Galip. Y son contestaciones de los mismos abogados que alegan que no podía dársele paso a las coaligadas en ese código electoral y por qué no era inconstitucional haber eliminado la posibilidad de que hubiera esa alternativa de las coaligadas. Sacrifican a quien menos salga perjudicado por salvar el pellejo, dice Gilberto García. Estamos de lutos bonitos. Un bonito se le fue. Caramba, Héctor Álvarez. No lo puedo ni creer. En paz descanse a sí mismo. El último gobernador ganó por un 33, dice Iván. Así que la alianza le puede costar las elecciones a cualquiera. Así es. Entre Alexandra Lugaro y Juan Dalmau sacaron 28%. Y sabemos que por ahí hay un grupo, bueno, siempre hay que contar en este momento de la historia después del 2020, más allá de los candidatos independientes, con los proyectos de dignidad como partido. Así que va a ser interesantísimo lo que ocurra. Así es que nosotros nos vamos. Recuerden, pueden ir a bonitarradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, lo pueden hacer en Bonitas Radio ADHD Móvil, Fundación Periodismo 21, siempre. Las estrellas son bienvenidas. También monetizamos a partir de todos los programas, a partir de las estrellas que ustedes envían. Y es un pago que se hace directamente a Facebook. Y regresamos siempre, mañana, como todos lo tienen, a Noticias con Café, a las 8 de la mañana, ya esperando un análisis un poco más completo de lo que dijeron unos y otros en los informes finales y lo que haya que analizar de noticias. Éxito, síganos, compartan nuestros contenidos, cooperen con nuestro proyecto, que vamos a insistir en este proyecto periodístico independiente y con el compromiso con nuestras audiencias, estén aquí o en cualquier parte del mundo. Gracias a la diáspora siempre por estar. Nos vemos mañana a las 8. Que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI PMB 284 P.O. Box 19-40-00 San Juan, Puerto Rico 00-919-40-00 Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Esta es la verdad. esta es la verdad. Esta es la verdad. Fine. Gracias por ver el video.